Muy buenas chicos chicas, muy bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Shubasa 0, nos va a gustar un poco más el vlog, está bien el tema del sonido, no lo sé, no lo tengo muy claro, y nada, vamos al vídeo, justo me he conectado hoy, no me he conectado, bueno, desde el último evento, o bueno, sí, el último vídeo, no me he conectado más, y me he conectado justo hoy para ver cómo iban las cosas, para ver, bueno, cuándo serían los próximos eventos y demás, y nada más conectarme, pues resulta que han metido dos eventos y un traspaso, así que vamos a tocar los eventos, lo primero, bueno, primero vamos a ir a noticias, a ver todo lo que han metido, aquí tenemos los dos eventos, aquí han avisado del mantenimiento, y aquí tenemos, pues el traspaso, bien, vamos a autoquetar los eventos, lo primero, de este ya he empezado a hacer un poco, eh, creo que era de este, sí, bueno, vamos a empezar igualmente, vamos a ver estos dos, eh, primero, no, este no lo he empezado, empecé el otro, primero la bonificación, vemos que se bonifican los dos nuevos, simplemente estos dos, ningún otro, ningún otro aporta al futuro, simplemente estos dos, eh, aparte de eso, pues vamos a ver misiones, claro, tenemos las diarias, que eso es simplemente gana 5 partidos, dan 50 gemas, está bien, fácil, y luego las generales, que es ganar de 3 estrellas, y marcar con Hikaru, vale, cuidadín, no con Masao, cuidadín con el, eh, ahí no, perdón, ya no sé ni lo que estoy diciendo, eh, hay que, bueno, en este caso es marcar con Hikaru, Matsuyama, Jun, Misugi, 3 o más goles, y ganar el partido, podéis combinarlo entre los dos, o sea, Hikaru meter 2 y Jun 1, vale, perfecto, luego por otro lado, que esto es lo que iba a decir, luego tenemos la misión de Masao, o sea, de los hermanos Tachibana, Masao Tachibana, o Kazoo Tachibana, 3 o más goles, lo mismo, puede ser meter Masao 2 y meter Kazoo 1, meter Masao 3, Kazoo 0, lo combináis como queráis, y os dan estas cositas, que vamos a ver luego lo que es, y básicamente así es todo, eh, Heikaru o Jun, los hermanos Tachibana para esto, y tener tres estrellas, así y así, hasta que llegamos aquí al último, que es con Masao o Tachibana, cuidadín con el hermano, él tiene que marcar tres, conseguís estas 150, y luego Katsu o Tachibana, el otro, tiene que marcar tres y conseguís esto. Aquí, bueno, completando las cosas, como veis, al completar esto con tres estrellas os dan esto, marcar con Masao, tres o más te dan esto, marcar seis o más con Katsu, te dan este otro, y básicamente podéis conseguir esos tres, estas tres copas que veremos luego para lo que son, y luego tenemos pues ganar los partidos, ganar 50 partidos y ya está, bastante fácil, los hay que decir, marcar con los dos hermanos, luego marcar con Heikaru o con Jun Misugi, y nada, y ganar las tres estrellas. Bueno, vemos aquí un poquitín, colección, fichas de victoria, y obtén grandes recompensas, vemos que hay dos, son unas que son gratis, luego las otras que son las de oro, bueno, gratis, perdón, las básicas y luego las de oro, porque hay dos mercados, como suele haber. Vamos a ver, vamos a ver luego el mercado, vamos a ver ahora la lista de recompensas, bueno, cositas así básicas, tampoco hay nada muy excepcional, monedas del evento, hay cositas para subir, tampoco hay nada muy allá, y a ver si está, y en los 200 los 50 gachatitos, tampoco hay nada más. Así que vamos con esta afuera, vamos a ver la primera, aquí vemos que bueno, hay prima de goles, por lo tanto si marcas con ciertos jugadores te dan más recompensas. Para marcar son los dos hermanos, vale, cualquier versión de los dos hermanos, pero hay que marcar con ellos, y marcar con ellos, pues te dan más recompensas. Y por lo demás, pues nada, las recompensas que te den por hacer el partido. Dicho esto, vamos al mercado, vale, voy a cambiar esto, y aquí vemos que en el mercado, pues podemos conseguir estas cositas, que luego veremos cual es lo que son, aunque ya os lo pone aquí, es para subir el límite de habilidades, y podemos conseguir tres, una que valga mil, otra con tres mil y otra con cinco mil. Luego tenemos pues balones de evolución, los pases, esto de la tabla de nivel máximo, que está bastante bien, las libretas de Roberto, que la verdad esto no me da más, porque las puedes conseguir luego en el propio juego, en cualquier momento, balones de evolución, de apoyo, y experiencias de carta. De aquí lo único así destacable, algún balón de evolución si es que os hace falta, que tampoco es difícil de conseguir en otros lados, y estas cositas, estas tres cosas son las más importantes. Luego tenemos las fichas de victoria oro, que es, bueno, las otras hay dos, pues plata y oro. Aquí tenemos los tiros, las habilidades, y aquí es donde tenemos, pues otra vez podemos farnear otros tres, y tenemos cinco de oro, cinco de oro, un mil de estas, treinta de oro, tres mil de estas. Aparte de eso, he empezado por abajo, un segundito. Pues tenemos, bueno, uno por experiencia, diez por los tickets estos, que están bastante guapos, la verdad. Si os sobra alguno podéis tirar, luego tenemos de nivel seis y de ocho. Y básicamente con esto, con lo que consigues en plata y en oro, pues puedes mejorar el tiro que te dan. Puedes mejorar este remate. Y estas cositas, como podemos leer aquí, se usan para asumir el límite de habilidades. Y el límite, pues se sube para asumir el límite de estabilidad, del tiro aéreo medico. No hay mucho más que decir, aquí tenéis el remate, y luego pues tenéis aquí las cositas para subir. Básicamente es para eso el evento, para farmear su remate, farmear su remate y poder subirlo. Madre mía, que mal estoy. Por lo demás, pues este evento no hay nada que decir. Vamos a este otro evento, que nos han metido a dos jugadores. Voy a coger las misiones, este es el que ya había empezado. Vamos a verlo, vamos a entrar adentro. Aquí tenemos dos nuevos jugadores, bonificación. Se bonifican, pues estos dos, Jito y Sano, y luego los dos hermanos, y bueno, hay alguno más suelto por ahí. En misiones tenemos básicamente ganar, ganar 50 partidos, bastante sencillo. Y luego en el diario, pues reunir 10 fichas. Por ejemplo, pues nada más haber hecho el primer partido, ya podríamos coger aquí, usar esto 50 veces, y ya tendríamos la misión hecha. Así que bastante sencillo. Vamos a ver la lista de recompensas. Tampoco hay nada destacable. Las cosas para subir, los entrenamientos, balones de estos, las fichas de la moneda del propio evento. Y aquí tenemos, a los 90.000, tenemos dos cartas. Regate flexible y ataque engañoso. Los dos son relates, los dos son para equipar a los hermanos, a cualquiera de los dos. Y por lo que vemos aquí, vale simplemente contener a un hermano, no hace falta a los dos. Así que está bastante guay. Está bastante guay. Por lo demás nada, veis aquí lo que vale cada uno y demás. Entonces, bueno, puede ser útil y si no es gratis, da igual. Y luego vamos aquí y no tenemos nada más destacable. Otra vez en 320. Pero quiero decir, aparte de las técnicas de regate, que las podéis farmear aquí y subirlas a tope, no hay nada destacable. Bueno, aquí tenemos otra vez. Aquí están otra vez. Y hay bastantes puntos, la verdad. O sea, tienes que conseguir bastantes. Aquí está otra vez. Te dan las necesarias para subirla a tope. Y por lo demás nada más. Luego, ¿qué puedo decir? Pues nada, en los partidos te dan las fichas. Puedes farmear esto y dinero. No hay poco más. Vayas en la que vayas, eso y dinero. La única duda es, que lo vamos a ver luego en la tienda, es a lo mejor al hacer un último partido por ahí que te atendrá al personaje. Bueno, los personajes, pero no lo sé. No sé si te los darán para que tú luego los puedas desbloquear o tendrás de aquí que comprarlos. Pues básicamente tenemos a dos. Amasao Tachibana, Selección Nacional Juvenil. Y pues a Kazoo Tachibana de la Selección Nacional Juvenil. Y aquí tenemos también el ataque engañoso X, que es mejor que el normal. Y puedes comprarlos hasta ocho veces cada uno, más que suficiente para subirla a tope. Y esto pues los compraré y cuando los tenga, pues puedo traer un vídeo enseñándolos. Luego también tenemos aquí la Catapulta Infernal con doble lanzamiento, la normal. Y luego arriba la X. Aquí sí que necesitas a los dos, a los dos del juvenil para poder utilizarlos. Cuando echa que necesitas a los tres, también necesitas a Jito para poder utilizarlos. Y habrá que ver cómo es la carta, pero parece bastante buena. Es de rango bastante largo. No sé si está muy bien. Y luego aquí tenemos la X, que es todavía mejor. Y bueno, puede ser buena. Si consigo a los dos de la puerta, tengo a Jito también en el equipo y puedo equiparlo. Puede ser un buen farmeo. Aunque no sea para este equipo, sino para los de puerta al futuro. Pero puede ser un buen farmeo. Nada, de aquí lo más importante es eso. Si os interesan los jugadores. Y aparte de los jugadores, pues las técnicas. La verdad pinta bastante bien esta doble. También podéis conseguirla, que no lo he dicho. Podéis conseguirla hasta ocho veces para subirla al máximo. Y luego aquí podemos conseguir el resto de cartas necesarias. Para evolucionar la carta de regate. Podemos subir aquí al límite una vez. Evolucionar las de apoyo. Y alguna cosita se suelta. Que oye, siempre que te sobre alguna moneda de estas, pues puedes utilizarla. Nada, de aquí lo más importante son las cartas de remate. Desde mi punto de vista. Las de regate no me interesan tanto. Aunque bueno, puede estar bien. Si no tenéis ninguna, yo como ya tengo de sobra, no las necesito. Las de remate sí que me interesan. Si consiguiera los dos de puerta, la verdad, me interesaría. Y no hay mucho más que decir de los eventos. Los eventos son estos. Lo que habéis visto. Aquí vais a farmear el remate. El remate de los gemelos. Aquí. A ver, ya estamos de vuelta. Pues aquí tenemos el tiro de los hermanos. El de la puerta al futuro. Que está bastante guay. Porque además es contra los jugadores japoneses. Entonces para parar a Genzo. Como acababa ya, sí. Pues está bastante guay. Así que puede interesarme a lo mejor más esta que la otra. También tiene algo más de poder. Pero bueno, quién sabe. Todo es conseguirlo. Y ver. Además es bastante poco. Una de oro simplemente. Bueno, está guay. Y básicamente el evento está centrado en los hermanos Tachibana. Y ahora vamos a ver a los jugadores. Vamos a ver a los Tachibana. A los nuevos. Y los tenemos aquí. Tenemos 7 niveles. Esto es algo destacable. Y lo más destacable es que el primer nivel es gratis. Entonces está guay. Pero a la vez es un poco engañoso. Porque si no hubiera 7. Hubiera solo simplemente 6. Y bueno, habría que pagar. O sea, pagarías igualmente los 6. Pagas igualmente 18.000. Para hacerlo entero. Y luego una vez que llegas al 7. Vuelves al 2. Vale. Regresas al nivel 2 después del 7. O sea, el gratis lo tienes solo una vez. Los 2.7. 2.7. 2.7. 2.7. Sienes. Bueno. Tampoco hay mucho que decir. Se vienen con esta técnica. Participan en el evento y subbelas y demás. Vamos a ir aquí a los detalles. Y aquí es donde vamos a ver las cosas. Detalles de jugadores. Y vamos a ver aquí en los cositas. Pues tenemos aquí los dos. Señores. Vamos a ir uno por uno. Me gusta ver así. Las estadísticas. Pues tienen 3 que pasan los 10.000. Y las otras, bueno. Está bien. Trae disparo un poquito en pobre. Para mi gusto. Pero bueno. Bueno. Nivel 90. 5 estrellas. Todavía no os puede despertar. La habilidad de equipo. Pues estadísticas. 5 campistas, defensas y portero. Puerta al futuro 15%. Está bastante bien. Pues mi equipo de puerta al futuro está bastante bien. La característica especial. La primera que tenemos es combinación. Vale. Pues básicamente cuando nos activo una habilidad que sea de que aceptemos a dos o más jugadores. Pues es un 55% de potencia. Me explico. Por ejemplo aquí. Vale. Esta no me sirve. Bueno. La de remate que habíamos visto antes. Vamos a ir. Esta. Esta de remate. Por ejemplo. Hace falta los dos en el campo. Entonces es una técnica de combinación. Por lo tanto. Al utilizar esta técnica de combinación. Aumenta su potencia un 55%. Se ve que está muy centrado en que esté con su hermano. Porque si no. Pierde. O sea. Si no básicamente esta característica no te sirve para nada. Fútbol acrobático en el centro del campo. Un 40% de habilidades de kazoo. Cuando se coloca correctamente. Bueno. Está guay. Y un 5% a los centrocampistas correctamente posicionados. Entonces básicamente le sube a su hermano. Volvemos a lo mismo. Si no tenemos a kazoo. Esta tampoco nos sirve para nada. Y luego pues aumenta un 5%. La potencia de habilidad. De los centrocampistas que estén bien colocados. Ellos dos pueden ir de centrocampistas o de delanteros. Así que bueno. Entonces podría aumentar un 5%. En cuanto a su propia habilidad. Nada más. Estamos. Eh. Pues. Madre vida. No sé lo que iba a decir. Eh. Lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo. Es que necesitamos a kazoo por narices. Para que valga para algo este masado. Para que valga para algo este masado. En cuanto a su técnica. Pues es un regate. Puedes ponerle a el o kazoo. O sea masado o kazoo. Aumenta con técnica. Y un 35% cuando tienes un atributo favorable. Y al venir con este regate. Pues un regate de evento. Pues fíjate un poco el sentido. Amás que es bastante bueno. Eh. Sí. Bastante bastante bueno. Así que nada. Eh. Vamos a ver a kazoo Tachibana. A su hermano. Este. Bueno. Tiene ataque. Bastante bueno. La verdad. Velocidad técnica. Eh. Decae un poco al disparo. Pero no pasa nada. Nivel 90 también. 5 estrellas. Este da un 20% delantero. Si hice 6 de puertas al futuro. Bastante interesante. Combinación. Lo mismo que su hermano. 55% cuando es una técnica de combinación. Si no nada. Y fútbol acrobático en primera línea. Pues hace la inversa al otro. Si al otro le daba un 40e. Pues este le da un 40 al otro. Masado. El kazoo. Pues lo da un 40 masado. Y aparte de eso. Aumenta un 5% los delanteros. Por lo tanto. Si los ponéis a los dos delantero. Pues ganarían igualmente este 5% gracias a él. Si los ponéis a centrocampistas. Pues los ganan gracias a Masado. Si ponéis uno delantero y otro a centrocampista. Pues uno gana Masado. Y el otro gana pues kazoo. Así que está bien. Y. Bueno. Vamos a ver la habilidad. La habilidad simplemente hace falta él. O bueno. Kazoo. Eh. Es un disparo. Técnica. Un 35% cuando tiene un tributo favorable. Un disparo bastante guay por lo que vea. Si. Está guay. Habría que ver la animación. Pero parece chulo. Por lo demás no hay mucho que destacar. Veis. El 7800. 35% cuando tiene un tributo favorable. Y bueno. Un básico. No sé. Y. Lo que se destaca mucho de esto. Es que si no tienes a uno. No haces nada con el otro. O sea. Necesitáis a los dos en el campo. Ojito con esto. En el campo. En el banquillo nos vale. Necesitáis a los dos en el campo. Para poder hacer algo. Entonces bueno. Eh. No tengo nada más que decir. Básicamente esto es todo. Voy a hacer esta tirada. Un evento bastante centrado en ellos. Si os interesan los dos. Eh. Ahora vemos la probabilidad del otro. Vale. De la aparición. Si os interesan los dos. Si tenéis sitio en el equipo para los dos. Y si conseguís los dos. Pues es un buen evento. Si no los conseguís. Si conseguís solo a uno. Pues bueno. Puede no interesaros. Vamos a ver la probabilidad de aparición. Porque me interesan los otros. Puerta al futuro. Que por aquí están. Ficaro, Río. Vale. O sea están todos. Eh. Si está bien. Lo que también necesito. Vale. Están todos los puertos al futuro. Los sub 15. Que estos también me interesan. Eh. Vale. Si. Los guerreros azules. Bueno. Como vemos los japoneses. Luego también tenemos los que no son japoneses. Pero están aquí todos los japoneses. De. De tres estrellas. Eh. Vale. La probabilidad es un 5%. Bueno. Bastante bien. Bastante bien. Dentro. Luego hay un 1%. O sea tenemos un 2% que nos toque a alguno de ellos. Un 98% de que no toque. Vamos al. Nivel 4. Al nivel 4 nos toca a uno seguro. Pero dentro de ese 1 que nos toca seguro. De que nos toquen ellos es un 6%. 3% cada uno. Así que tenemos un 94% de que no nos toque. Y en tres estrellas pues tenemos a los japoneses. Y nada. Simplemente a los japoneses. Todos los japoneses están por aquí. Eh. Nivel 5. Nivel 5 aumenta. Ya tenemos un 12%. Por lo demás nada. Los japoneses por aquí. Eh. Nivel 6. En nivel 6 ya tenemos un 15%. Y lo mismo todos los japoneses. En tres estrellas. Esta es el 6. Vale. Y vamos al 7. Que al 7 tenemos un casi 20%. Es un 19%. Bueno. Un 19% de que toque. Por lo tanto hay un 71% de que no toque. Eh. Son probabilidades bastante buenas. A ver. Tampoco es que sean lo mejor. Pero este último por ejemplo a mi me interesa. Porque me equipo este. Contra los azules. Sub 15. O sea lo mío. Selección. Eh. Equipación. Vale. Japón. Equipación. Selección. Entonces cualquiera de aquí. Me puede servir. Me puede ser bastante bien. Entonces a mi por ejemplo el nivel 7 si que me interesa bastante. Y es donde. Bueno. Donde voy a tirar. Eh. Para tirar una vez. Necesitáis 18.000. Yo voy a tirar otros veces. Vale. Para tirar otros veces. Pues estoy en ello. Estoy recaudando. Voy 32. Espero poder conseguir los suficientes. Los 36 que necesito. Creo que 4.000 puedo conseguir por ahí. Las historias de evento. Estoy en el único sitio más. Y a ver si me da para dos. Voy a tirar una entera. Y luego si me sale bien. Pues nada. Y si no me sale bien. Pues otra entera. Y nada más que decir. Lo voy a dejar por aquí. Luego voy a traer otro vídeo. Eh. Haciendo las tiradas. Así que hasta entonces. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dejadle a like. Suscríbete. Compartil. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. No os olvidéis de la sección de comunidad. Esto tendréis que haberlo dicho antes. Ya tenemos sección de comunidad. Así que ahí podéis. Bueno. Dejar cositas. Eh. Un comentario. A lo que voy publicando. Ahí también pidiendo. Eh. Pidiendo ideas. Y bueno. Compartiré cosas con vosotros. Si me toca algo guay por aquí. Lo compartiré ahí. Y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscríbete. Compartil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.